Y esta tarde, esta tarde en la colonia Condesa de la Ciudad de México, el chofer del periodista Héctor de Maulión disparó contra tres hombres que amagaron con un arma de fuego, lo amagaron, él estaba al interior del automóvil, intentaban robárselo. Un asaltante murió y otro resultó herido. Toda la información con nuestros compañeros Mario Torres y Arturo Sierra. El riesgo no fue directo hacia él, fue un intento de robo de vehículo hacia quien fungía como chofero. No fue atentado. A las 15.41 horas de este lunes, se registró una movilización policial en la calle de Francisco Márquez, esquina con Mazatlán, de la alcaldía Cuauhtémoc. Vía frecuencia de radio se reportó que hubo detonaciones de arma de fuego y que había un hombre herido de banda. Mi chofer, que es un mayor retirado del ejército, estaba en el coche, estaba en el asiento del lado del conductor. De repente se acercó una persona con una pistola, se la puso en la calle, le dijo que se bajara y que le diera el coche. Según declaró el chofer, identificado como Oscar N., el presunto agresor venía con otras dos personas. Un segundo asaltante intentó abrir el asiento de atrás y el mayor pensó, él tiene su arma abajo de la pierna y pensó, si ve el arma me va a disparar. Entonces reaccionó, le dio un tiro o dos al de la pistola, giró y disparó otra vez. Uno de los ladrones, de unos 45 años de edad, murió en el lugar. Otro resultó herido y uno más huyó. Oscar N., quien portaba una pistola calibre 9 milímetros, fue presentado ante el Ministerio Público. Está declarando hasta donde tengo noticias, está en la Fiscalía de Cuauhtémoc. Fue un intento de robo de vehículos. Hasta donde va, sí. De Mauleón declaró que al momento de los hechos, él estaba comiendo en un restaurante cercano. Y aclaró que su chofer no es parte del Servicio de Protección a Periodistas de la Fiscalía General de la República, al que renunció hace tres años. Estaba conversando hace unas horas de que cada vez son más las historias que uno escucha de amigos, de parientes, de conocidos, de compañeros de trabajo, a los que les han pasado cosas. Y esto pasó en los años 90 mucho. El clima se parecía mucho al de aquel momento en el que las historias te iban cercando, te iban circundando hasta que te tocaban.